¿Por qué somos diferentes? Porque somos el auténtico sabor de República Dominicana y el Caribe. Especiales de lunch, especiales de bebidas, y los cumpleaños comen gratis. Ven y goza de todos los eventos deportivos. Las familias disfrutan de su sabor. Y los amigos viven sus mejores momentos aquí en Versace Dominican Restaurant. El mejor sabor de Atlanta. En el 510 Pleasant Hill Road de Lidlund. Gracias por ver el video.